Se hace el muertito ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! Yo no entiendo lo que acaba de pasar ¿Ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar Todos sabemos a dónde va esto ¡Directo al final! ¡No manches! Pero ahora sí los trapos están bien guapas Si se me pone el Alfred así enfrente Yo sí me lo caldeo ¡Ya señor! ¡Gálmese! ¿Qué? Soy un hombre con mucho amor que dar ¡Ay no! Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Mierda me dolió ¡Ay no sé! ¡Ay no sé! Más tarde esa misma noche ¡Cóla! ¡Itadakimasu! ¿Dónde está? ¡Ay, ay! ¡Itadakimasu! ¡Oh! ¡Lay局! ¡Ah! ¡Chato! ¡Mátoré! ¡Amada, comuna! ¡Obligado! ¡Musorable! ¡Me caíte! ¡Ahora! ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Oye, no lo sé Así que... ¡Veremos qué sucede! Diablos señorita Sí que puedes comer 相変わらずよく食う女 俺たちの飯がなくなってゆくんですけど ¿Síerto? ¿Ah? ¿Cierto? ¡Sasugawa陛下! Ori, Ori, no udemo mao sbelu oona fúca cú ¿Yo? No, para abrir ¿Qué? ¿Esta娘 es Zenia? ¿Yo no es un秘書感? ¿Quiro? ¿Esta es? ¿Esta es una mujer? Sí, sí Obvio 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 ¡Esta es una gran viaje! ¡Más allá de la gente! 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 ¡Señor! ¿Por qué se está rascando ahí? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Más allá de la gente! Como tú se va a perder la gente la queja de esta gente ¡Más allá de esta gente! ¡Perdón! Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Más allá de su esposa! ¡Itálale! ¡Esta polvo! ¡Me voy de ser aquí mismo! ¡Más allá de su esposa! ¡Más allá de ser esposa! ¡Felicido! Ya no! ¡No habrá piedad solo porque eres mujer! Supondré que eres hombre Un hombre hermoso con un cuerpo perfecto Que comience La batalla Opresor Me están oprimiendo Ayuda Ayuda Acá entre nos Que suculenta chuleta Te digo que si estaba bien sabrosa Ay que rica chuleta Ay 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 ¿No? Me parece que los rusos salen por la casa pasando. No, 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 no. Bueno, sí. Aquel caso de mí se dice que el mío me devuelve a más de mí que no me dices. ¡No me digas qué hacer! ¡Oh, no, no sé si es que se me hagan! Es broma, aunque no me van a negar que es cierto ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Su puta madre, su puta madre ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo Es imposible no reírse de esto Uy, ahora sí que te chingaron Qué defraudación, qué lamentación, qué humillación Y qué todo así con Sion Qué pasión, ¿no? ¿Lo seguiría al infierno y de regreso? ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué? 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 ¿En serio? Manches, esta película terminó bien emocionante Ya estoy ansioso de ver la siguiente película Qué ansioso, qué rico que va a ser No, 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 no ¡Gracias por ver!